El defensor de la primera base usa un guante especial por ser el segundo jugador en recibir los lanzamientos con más velocidad. Los colores de los guantes comúnmente son de cuero al natural o teñido de oscuro. Momento de hablar de vehículos y entonces la linda, como yo lo dije a una oportunidad, y también supertenista María Charapova, ustedes la ven ahí, ella hizo el diseño de un Porsche Panamera, diseñadora de vehículos en esta ocasión, porque también ella ha participado, sigue participando como embajadora de la marca. Este diseño del Panamera GTS fue presentado en Xochitl, precisamente ella nació en Xochitl de Rusia, y ahí estaba dándole la bienvenida primero a la marca, a ella le dieron una amplia bienvenida, y quiso ahí en su ciudad presentar todo lo que ha hecho. Ahí la vemos en el interior del Panamera, diseñado por ella, y los críticos consideran que es un extraordinario ejemplo de la transformación de un modelo de producción en serie, con opciones particulares exclusivas, en una obra maestra. El auto muestra el toque sumamente personal en cuanto al diseño, la personalización y la exclusividad. El color exterior es blanco, con faros delanteros negros, y tapecería de cuero con el interior, con costura decorativa en color crema y también una parte en carbono. Ahí vemos la linda María, la tenista, que hizo este diseño del GTS del Panamera. No solamente juega bonito tenis y elegante, sino también que diseña vehículos. Una buena noticia para la gente que sigue los vehículos, y también se identifica con el tenis y la calidad de esta tenista rusa. El sábado, en la tarde, un motorista, un motociclista, muy orgulloso de su moto y también de su acompañante en la parte trasera, llamó bastante la atención la avenida Winter Church. Iba despacio por momentos, luego aceleraba, frenaba y después volvía a acelerar. Mientras hacía eso, el cuerpo de la elegante mujer se movía hacia adelante y también hacia atrás. Cuando aceleraba, se movía hacia atrás y cuando frenaba, hacia adelante. Y entonces, con la vestimenta que tenía, con ese movimiento de adelante, hacia atrás y de atrás, hacia adelante, muchos pensaban, yo mismo pensé que se trataba de una danza nueva, una danza bien bonita, bien coqueta. Y entonces, la mujer hacía todas sus maravillas. Parece que estaba acostumbrada a esto porque en cada parado y en cada aceleración, la muchacha tenía el compás. Era como que jugaba en el viento y no precisamente en la parte trasera del motor. La belleza se combina con la exhibición, precisamente, de su compañero. Ella ve la parte trasera. Uf, a mí no me gusta exhibir lo mío. De eso yo estoy claro. Nada de exhibición de lo mío. Ahí soy yo tímido. Más comentarios. En París se hizo un estudio bien serio, un estudio que determina que la mujer es más propensa a perder la concentración mientras conduce por los hombres. Los hombres están más concentrados que las mujeres porque ellas miran el celular y también evitan estar concentradas por estar maquillándose. Hay fotografías y hay imágenes, señores, que nosotros hemos pasado aquí, que una mujer con el celular agarrado entre su hombro y su oído y entonces con la mano derecha maquillándose. Pero eso es increíble. Entonces, en este estudio, en París, también esta investigación determina que el 18% de las conductoras manejan después de beber más de dos vasos de bebidas de alcohol mientras los varones ocupan el 34%. Ellas ganan en una, pero pierden en otro. Pero cuando pierden es positivamente. También el estudio arroja que el 77% de las mujeres no se detienen al ver la luz amarilla en el semáforo. El mismo comportamiento ocurre el 75% de los hombres. Ahí, en descuido, ganan las mujeres. Las francesas cambian de carril con frecuencia sin poner las luces direccionales. Ellas van, parecen dominicanas, entonces, ella va en una avenida, de un carril pasan a otra y no ponen ni siquiera una señal lumínica para determinar o darle la orientación al conductor que va detrás de ella. Si este estudio se hace aquí, creo que quedaría empatado entre hombres y mujeres porque aquí sí es verdad que se respetan las leyes de tránsito. Mujeres que están en sintonía con nosotros no hagan esto, lo que este modelo nuestro está haciendo. Conduciendo, mirando por el espejo y entonces está ahí en una avenida de mucho tránsito. ¿Dónde está la concentración? Si alguien se le pone al frente, ¿qué va a suceder? Va a chocar. No hagan esto, por favor, no repitan esto. Nos vamos entonces con la camioneta Amarok. Tres camionetas de esta categoría cruzaron, oigan esto, pongan atención a este comentario, cruzaron 16.000 kilómetros para llegar a Sochi, lo que es un récord mundial ya de Guinness. El viaje duró 66 días, atravesando una gran parte del círculo ártico con una temperatura de hasta 50 bajo cero. Las camionetas fueron modificadas, la suspensión, el guardalodo, la cabina y también el sistema de navegación. Ven ahí que tiene la misma carrocería, simplemente ahí lo que son los guardalodos lo modificaron un poquito por la goma que es bastante grande y además de esto, fíjense qué goma. En el motor no se hizo ningún tipo de cambio y usted ha dado que recorrer 16.000 kilómetros para llegar ahí a donde está jugando ahora el juego de invierno, 16.000 kilómetros, por ese terreno frío totalmente, 50 bajo cero. Bueno, Dios mío, nada fácil, pasó la prueba y está en los récords entonces. Hay más comentarios y hay que decir que hay personas que se afanan por tener su vehículo, pero no se preocupan ni por aprender a cambiar un neumático, no se preocupan, ni siquiera hacen una revisión y dicen, señores, cada 5.000 kilómetros hay que cambiar el aceite del motor. Ellos no saben eso, nosotros lo hemos dicho aquí, lo vamos a repetir. Cada 5.000 kilómetros, en cualquier vehículo, 5.000 kilómetros recorridos, usted tiene que cambiar el aceite. Luego de ahí ya el aceite comienza a, se pone más oscuro, se pone más espeso y le puede hacer daño al motor. También hay que cambiar el aceite siempre. Cada 10 días hay que hacer una revisión en lo que es el tanquecito que le da el agua o el líquido especialmente al radiador. La gente dice, bueno, eso lo llenaron, pero hay vehículos que son modernos que tienen un sensor y le va a decir, lléname. Pero mientras tanto los otros no tienen el sensor y entonces hay que hacer el chequeo. Hay que también expresar que hay muchas personas que nunca se han preocupado por saber si en el interior, en el baúl, tiene la llave de rueda. A veces se le pincha una goma y dice, bueno, ¿y ahora? Ah, no, pero yo ni gato tengo. Haga una revisión, pero también haga una revisión del neumático de respuesta, porque a veces con el tiempo que se mojó, no se mojó, baja un poquito la presión del aire y usted va a tener problemas. Sí, hay que cambiar el neumático y especialmente en horas de la madrugada, hora de la noche. Hombres y mujeres, muchos de ellos no saben ni siquiera cambiar una goma. Así no se puede tener vehículo. Aprenda a cambiar una goma porque, mire, esto no es nada fácil. Y como está la delincuencia en las calles y usted llama a un desconocido, mira, ayúdame a cambiar esta goma, usted no sabe si lo van a atracar. Tenga bastante cuidado. Cerramos los comentarios con lo siguiente. En muchos países siguen robando vehículos. A propósito de esto, la policía peruana está dando un incentivo de 300 dólares al policía o los policías que recuperen vehículos robados. Esto es un incentivo para que ellos se concentren mucho más y digan, bueno, vamos a trabajar, vamos a buscar vehículos. Si estoy libre, vamos a buscar vehículos robados y entonces vamos a ver si los recuperamos y me gano los 300 dólares. Entonces, esto es una bonita idea. Aquí en la República Americana no hay este incentivo y a veces cuando le roban el vehículo a uno, hay que dar más bandazo, mire, que una guagua de la onza porque se la ponen difícil en cualquier lado. Ay, espérate que no aparece, no, ya hicimos la diligencia, no, pero no aparece por ningún lado. La policía peruana tiene esta motivación y desde aquí el aplauso para ellos porque le están dando 300 dólares al que recupere vehículos robados. Hasta aquí en Ruedas, se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa y regresamos con Cocina Inteligente para que el deportista y usted coman sanamente. Volvemos.